Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a una entrega más de su programa Vida y Salud en Comunidad. A través del canal de la familia, el canal 41, Televida. Y como cortesía de la fundación, Dr. Ramón Tallá y el grupo Somos Community Care. Esta semana estamos con la ausencia de nuestra coproductora Angie Esteves, que por labores profesionales no podrá acompañarnos. Vamos a tener la oportunidad de tener a la doctora Giselle Ogando Blanco, una joven oftalmóloga dominicana que se dedica al manejo y tratamiento de los pacientes con estrabismo. Vamos a conversar con ella sobre los mitos, las realidades, situaciones muy importantes que le van a permitir a ustedes tener una orientación sobre la visión y la educación visual. Como cada semana, tenemos la oportunidad de recibir un mensaje del Santo Padre que vamos a escuchar a continuación. Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar, ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia. Ya estamos de regreso y como comentamos al inicio del programa, tenemos el privilegio de tener a la doctora Giselle Ogando Blanco, quien es oftalmóloga con una subespecialidad en estrabismo y con la que vamos a conversar en el día de hoy acerca de la especialidad, de su parte profesional, su vida, los aspectos que nosotros usualmente tocamos aquí en este programa, Vida y Salud en Comunidad. Bienvenida, doctora. Gracias, doctor. La primera parte, una de las tres partes que nosotros tocamos, inicia con quién es Giselle Ogando Blanco, dónde nace, dónde crece, cómo se influencia para estudiar medicina, cuántos hermanos tiene, por ahí andamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo nazco de una familia creada por la señora Altagracia Blanco y el señor Bonifacio Ogando. Soy la primera hija de cinco hermanos, uno de madre, tres de padre. Entonces, nazco aquí en el Distrito Nacional, pero toda mi vida me he criado en el Santo Domingo Este. Comienzo mis estudios ahí mismo, en la misma localidad, y decido estudiar medicina porque al momento de tener la inquietud durante el bachillerato, por dónde me iba, en mis estudios universitarios, siempre me interesó por la parte de biología dentro de las asignaturas del colegio. Y entonces vi que realmente tenía una afinidad con los estudios en medicina. Me formo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inicio mi formación en el 2004. ¿Dónde estudiaste, dónde hiciste tus estudios primarios y secundarios, antes de que entremos en la universidad? En el Colegio San Francisco de Asís, por eso tengo formación también franciscana, porque el colegio está justamente al frente de la parroquia Paz y Bien, que es la parroquia franciscana de Elen Sancho Sama. Muy bien. ¿Y qué te influencia en esos años de estudios de primaria y secundaria? Hablaste de la biología, pero ¿alguna experiencia, algún laboratorio, algún profesor que te marque y que te induzca a irte por las ciencias, por la parte biológica? Sí, tuve varios profesores. Estuvo el profesor Mingetti, que fue uno de los que me dio biología, haciendo trabajos de investigación en esa área. Incluso tuvimos que presentar una maqueta donde nuestro tema fue presentar la maqueta del sistema gastrointestinal. Fue parte de lo que aprendí y quizás lo que me atrajo. Además de que desde siempre me gustó la lectura en esa parte y entendía que también tenía como una especie de memoria fotográfica que me ayudó durante la escuela y también me ayudó también durante la formación universitaria. Entonces, no tuve alguna experiencia específica, quizás familiar o para adentrarme a la medicina, pero sí fui influenciada por una prima que es un poquito mayor que yo, que me llevaba unos tres años más o menos, donde quizás quise seguir sus pasos a cierto punto. Y ella comenzó a estudiar medicina y quizás me vi más identificada porque entendíamos que teníamos muchas, por lo menos yo entendía que tenía muchas cosas afines a ella. ¿Dentro de tu familia, tíos, tus padres no son médicos? No, ni mis padres ni tíos son médicos. ¿Ni tus hermanos tampoco? Tampoco. Soy la mayor de ellos y soy la primera que estudié medicina. Esa fue la primera prima, o sea, la primera familiar cercana que tenía que estudiaba medicina. Quizás en la parte de salud tengo un tío que es odontólogo y quizás en algún momento quise ver si era la odontología o la medicina la que me llamaba, pero al final ganó la medicina. Usualmente cuando nosotros entrevistamos a los futuros candidatos a la escuela de medicina, una de las razones principales que aducen los candidatos y candidatas es porque quieren tener la oportunidad de darle servicio al prójimo, de ayudar a los demás. ¿Cuál es la motivación o la razón que además de esa influencia de la biología en tus años de estudios iniciales te hace inclinar por la medicina? Yo tuve una experiencia de que en mi colegio se quiso formar algo parecido como a la defensa civil, una institución más o menos parecida que realmente no dio frutos, entonces tenía que más o menos la misma esencia y quizás hacíamos como especie de ayuda o estar en hospitales para poder brindar un poquito de ayuda. Una vez me tocó estar en el Darío Contreras, un episodio donde un niño había tenido una fractura en su antebrazo y yo creo que no llegaba a los 16 o 17 años y recuerdo que lamentablemente la experiencia para el nene fue traumática porque había que hacerle una reducción, había que colocarle de nuevo el brazo en su lugar para luego colocarle el yeso y recuerdo que estuve junto con él tratando de entretenerlo a pesar del dolor que tenía y a pesar de que yo tuve una experiencia parecida al estar tan cerca del Darío Contreras porque mi colegio estaba justamente en la parte trasera del Darío Contreras, también tuve otra fractura del antebrazo y no recordaba que la experiencia en mi caso había sido similar a esa y eso me marcó bastante. Sí entiendo que tengo una afinidad con el servicio y a partir de ese momento creía que había encontrado como mi vocación el hecho de tener contacto con el paciente para poder ayudarlo. Muy bien, entonces decidas estudiar medicina, no tuviste dudas en eso, hubo alguna influencia de algún test o vocacional, cuéntanos. En la parte de psicología, era normal dentro del colegio realizarle un test vocacional a todos los estudiantes de cuarto año como para guiarnos al momento de elegir adecuadamente la carrera. Recuerdo que dentro de las tres opciones, no recuerdo la tercera, pero sí entendía que medicina era la primera y la segunda era derecho. Quizá por la manera de desenvolverme y que hablé mucho desde siempre, desde el colegio. Entonces, la tercera no recuerdo, pero sí sabía que como que no me gustaba mucho el derecho y que gracias a Dios en el test me había salido medicina, que era parte de lo que ya me había gustado estando en el colegio. ¿Y entras a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias a Dios, en la primera instancia, terminé mis estudios en el 2003 y pude entrar en enero del 2004. Muy bien. ¿Y el desenvolvimiento tuyo dentro de la universidad? ¿Algún tipo de inconveniente? ¿Anécdotas que tenga de esos primeros años en los que te adaptas al no? Gracias a Dios, a pesar de que sí hubo unos cuantos episodios, pero muy reducidos de las huelgas y quizás de los reclamos que tenían estudiantado y también de los profesores, tuve una buena experiencia en la UAS. Siempre digo que la universidad debe de ser un paso interesante para todos nosotros que queremos cursar, pero también debe de ser un paso decisivo y saber a lo que vamos. Tuve la suerte de que no necesitaba trabajar porque mis padres pudieron estar junto conmigo, que eso quizás es algo que marca al estudiante que tiene que mantenerse y estudiar al mismo tiempo. Pero también tuve la suerte que al querer dar clases, siempre me gustó como formar, participé y concursé para ser monitora de histología y también estuve dentro de la cátedra de histología dando clases, que eso también me ayudó para mantenerme para poder desenvolverme durante la universidad y poder terminar en el tiempo en el que yo me había establecido la carrera. No tuve ningún inconveniente, me fue bien en todas las asignaturas y más aún tuve el apoyo de mis padres para poder terminar la carrera a tiempo y en el momento que me había planificado. Un testimonio muy importante porque hemos tenido en programas anteriores personas que han tenido que lidiar con un embarazo o un matrimonio y que han tenido la necesidad, inclusive de interrumpir los estudios. Entonces, es importante que la audiencia que nos escucha pueda identificar, en el caso tuyo en particular, pues tú has aprovechado al máximo el hecho de que tus padres no te han apoyado, que eres soltera, ¿no? Y que te has podido dedicar de lleno a la profesión. ¿Algún profesor que te haya marcado durante ese periodo de formación tuyo en la universidad? Sí, tuve muchos profesores que realmente quizás no recuerden sus nombres ahora, pero sí tuve materias que me gustaron muchísimo. Entiendo que la histología a mí me fascinó desde un inicio, fueron de las materias básicas que me atrajeron. La histología es el estudio de las células y sus componentes, los tejidos, para la audiencia. Entonces, siempre me atrajo y tuve la particularidad de que los monitores que me dieron, me dio clase, una de las monitoras, me gustó muchísimo la carrera. La profesora con la que la cursé también era una excelente profesora y entendía que era una materia que podía servirme a mí también para ayudar a los otros a entenderla. Entonces, quizás por eso me atrajo tanto y concursé para poder ser monitora. La monitoría es la... Asistente del profesor. El asistente del profesor son los estudiantes que son capaces de poder asistir al profesor ayudando al estudiantado a atender mejor la carrera y lo hacemos en la parte práctica. Y que además sirve porque son pares, o sea, son de la misma edad. Entonces, hasta ahora hemos visto a la doctora Gisela O'Gando Blanco en sus primeros pasos en la universidad. Vamos a tomar una pausa y vamos a identificar por qué la doctora elige la especialidad que se dedica a las patologías, los problemas, las situaciones con los ojos. Regresamos en breve. Seguimos en este conversatorio con la doctora O'Gando Blanco, médico oftalmólogo que se dedica a el estudio de los ojos y sobre todo a un área que vamos en breve a conversar con ella que tiene que ver con el estrabismo y también con el manejo de problemas de los ojos en los niños. La doctora Blanco, O'Gando Blanco, nos ha hablado de su transcurrir en la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quisiéramos saber dentro de los órganos y sistemas que tenemos qué le influye a usted a seleccionar cuando termina la carrera de medicina, la oftalmología y en qué consiste esa especialidad. O sea, cómo nace la oftalmología pero sobre todo antes de entrar en los detalles de la oftalmología, ¿por qué usted se dedica al estudio, a los problemas de los ojos? Bien, realmente no fue mi primera opción, no puedo decir eso. Lo que sí quería era una especialidad quirúrgica porque siempre me interesó quizás cuando me di cuenta de que me gustaba más la parte quirúrgica fue cuando tuve la oportunidad de hacer mi internado quirúrgico en el Morgan. Al estar en contacto con esa parte entendía que realmente necesitaba o quería estar en la parte quirúrgica. En un primer principio quería ser cirujana general pero después me di cuenta de que quizás no era tanto por la cirugía general sino que quería otra cosa. Tuve la oportunidad de hacer parte de mi pasantía dentro del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y pertenecer al Departamento de Atención Primaria. Para ese momento se nos estaba dando la oportunidad a aquellos pasantes ya médicos generales que queríamos y que habíamos tomado el examen nacional de residencias médicas de poder estar rotando en el departamento que queríamos optar para la residencia o para poder concursar. En un principio yo quería estar en cirujana general pero no sé si fue el mismo señor que me iluminó y me dijo realmente quizás esa no es tu área y me interesó por la oftalmología. Al estar en el departamento de oftalmología me di cuenta que tenía algo afín a lo que había tenido en la universidad que fue la histología porque el microscopio se parece un poquito a la lámpara de hindidura por lo menos a utilizar aumentos. Cuando ya me vi rotando en el departamento y supe lo que era la oftalmología en sí porque tenía mi duda quizás cuando uno da la materia dentro de la universidad o uno no se sumerge tanto dentro de la especialidad pero gracias a la oportunidad que tuve al rotar en el departamento de oftalmología me di cuenta de que esa era mi vocación que yo necesitaba ser oftalmóloga que quería ser oftalmóloga porque tenía dos cosas comunes quería dar consulta quería la parte clínica pero también quería la parte quirúrgica porque a mí me gustaba o me llamaba la atención el hecho de poder operar. Muy importante porque la doctora hace una definición de que ya corre por sus venas el sentimiento de la operación de la cirugía y elige fíjense dentro de un proceso de rotación de las diferentes áreas en el hospital central donde hace su pasantía ¿no? Sí. Pues entonces va a identificar eso es importante porque en ocasiones el estudiante de medicina el médico recién graduado no tiene idea y es importante que se sepa que la clave es tratar de como en el caso suyo ir buscando en diferentes departamentos hasta encontrar cuál es el área que a uno realmente le atrae. Yéndonos un poquito breve para orientar a la población el estudio de los ojos cómo nace tengo entendido que son ustedes los privilegiados que por primera vez utilizan el microscopio para poder ver estructuras definitivamente muy muy importantes que están dentro de la dentro del globo ocular y que permiten uno de los sentidos más más importantes y relevantes como es la visión. Es tan antigua como Hipócrates porque ya se entendía en ese momento de que había algo que ponía la cornea o la parte transparente del ojo azul que era el aumento de la presión intraocular entonces tenemos el glaucoma que es tan antiguo como su raíz que es glaucus que es lo azul que se produce cuando se presenta la presión intraocular elevada. Si tenemos la particularidad o el privilegio de que al tener un sentido tan importante como la vista y también poder operar de manera microquirúrgica a través de un microscopio las patologías que se presentan en el globo ocular o en el ojo. La especialidad fue evolucionando con los tiempos donde en un principio cuando se opacificaba el lente intraocular normal que todos tenemos que es el cristalino de quitar simplemente la opacificación y poner lentes muy gruesas para poder entonces suplementar la función de ese lente natural a crear lentes intraoculares bastante pequeñitos capaces de introducirse en un principio por incisiones un poquito más grandes y ya ahora por incisiones sumamente pequeñas donde el paciente que se opera de cataratas tiene la particularidad de que puede ver muy bien hasta horas después de una cirugía o al día siguiente ya recupera la visión que quizás ha perdido por mucho tiempo por la patología que es la la que causa la primera causa de ceguera reversible en el mundo que son las cataratas muy bien si tuviéramos que explicarle a la población que nos ve desde sus casas las diferentes estructuras de manera sencilla y práctica del ojo lo podríamos hacer entendiendo que el ojo tiene tres capas una capa externa una capa media y una capa interna la capa externa es la que se conforma por la parte blanca del ojo que es la esclera y la parte transparente del mismo que algunos no notamos porque lo que vemos es la parte que tiene color que es el iris pero la capa externa está conformada anteriormente por la córnea que es la parte transparente justamente delante del iris y la parte blanca que es la esclera que es la más amplia por decirlo así que es la que da la forma la forma circular u ovalada del ojo en la parte media del ojo esta consta de la parte anterior o se está en la parte anterior el iris que es lo que conocemos con la parte de color en el ojo o la niña del ojo luego tenemos entonces el cuerpo ciliar que está justamente contiguo al iris y por último tenemos la coroides que es la parte que contiene la mayor cantidad de vasos sanguíneos que ayuda a la nutrición de manera general y en la parte más interna entonces tenemos la retina que es la zona del ojo capaz de poder percibir las imágenes y transformarlas en impulsos nerviosos para luego ser transportado por un sistema de cables que así lo pongo para que el paciente me lo entienda un sistema de cables que luego entonces lo transporta a través del cerebro en la parte posterior como le digo a los pacientes el ojo funciona simplemente como una cámara fotográfica capaz de poder captar las imágenes del medio para que luego sea transportado a través de un sistema de cables que sería un cable USB así mismo funciona el aire óptico junto con otras estructuras para luego entonces esas dos imágenes que pueden ser captadas por un ojo y el otro ser unidas en una computadora que es increíble que está en la parte posterior del cerebro en la región occipital específicamente capaz de unir una imagen con otra y es la imagen la única imagen que podemos percibir con la visión por eso lo que digo cuando hago videos o cuando hablo con los padres de los nenes que evalúo de la importancia de poder evaluar esa cámara fotográfica primero para saber si todas las estructuras de esa cámara fotográfica están aptas para poder captar las imágenes y segundo para ver si alguna tiene un problemita que con tiempo tenga solución ¿de qué recursos además de la buena historia clínica que es el conversatorio en el examen físico ustedes como oftalmólogos en sentido general ¿de qué se valen para poder ver a grosso modo esa cámara esa estructura que usted ha descrito muy bien del ojo y sobre todo el aspecto de la pupila el iris la esclera y el fondo del ojo o sea ¿cómo lo evalúan? Bueno quizás nuestra base principal es la evaluación de la agudeza visual que geológicamente va a tener diferentes parámetros dependiendo de la edad que tenga el paciente es lo primero que nos va a indicar si existe algún problema o no desde la niñez desde el nacimiento se puede evaluar la agudeza visual ya viendo si el niño recibe estímulo luminoso que es lo que volvamos en ese momento y ya para un adulto enseñándole las cartillas que se conocen las cartillas que tienen letras las cartillas que tienen números para poder determinar si dependiendo de la edad que tiene el paciente está adecuada esa agudeza visual una pregunta que me surge ¿cómo una madre por ejemplo primeriza pudiese darse cuenta de que su bebé tiene problemas de visión por ejemplo no se ve porque la rubeola se ha controlado obviamente la vacunación ha rendido su fruto pero por ejemplo esos niños que nacían con catarata congénita o con problemas de ceguera al nacer ¿cómo se puede como una madre primeriza pudiese darse cuenta de que ese bebé no está viendo bien? mire que pasa doctor realmente la madre en sí no puede percatarse ¿por qué? porque a simple vista lo que se ve en algunos momentos es que el nene habla el ojo y algunas madres lo que pueden observar es si está este párpado más caído que otro o si el ojito se abre bien o no entonces lo que entiendo que lo principal que debe de saber la madre es que en los primeros días de vida el primer mes de vida hay que hacer una primera evaluación visual entonces teniendo en cuenta algo muy importante la visión comienza a desarrollarse con el nacimiento con el estímulo que reciben los nenes en el medio en el que se desenvuelven por lo que es importante saber si ese ojo está en capacidad para poder recibir esas imágenes y para eso es la primera evaluación esa primera evaluación la puede hacer el pediatra o tiene que ser un oftalmólogo la debe de hacer el oftalmólogo porque es el que determina si las partes del ojo están bien formadas capaces de poder percibir esas imágenes del medio y hay normalmente esa fluye entre los pediatras y los oftalmólogos esa tradición si estamos trabajando en eso de la importancia de poder evaluar porque antiguamente se entendía que la primera evaluación visual debería de ser a los 5 años luego se bajó a los 3 importante ese señalamiento pero ahora hay que hacerla al primer mes de vida ¿por qué? porque en los primeros dos años de vida está el periodo lávil o la principal el principal periodo de poder percibir visión y si no ayudamos a esos ojitos que quizás tengan problemas ya sean refractivos o porque existe una catarata o alguna otra patología que impida el paso de la imagen hacia la parte posterior del ojo entonces estamos privando a ese niño de un buen desarrollo visual usted ha hablado con mucha propiedad de las diferentes partes del ojo y cómo conecta esa cámara fotográfica con el cerebro con la computadora ¿qué le hace dedicarse después de hacer oftalmología general por el tema del estrabismo en qué consiste qué es la especialidad la super especialidad a la que usted se dedica y con qué frecuencia se ven ese tipo de problemas en la oftalmología en sentido general? Bueno lo que me atrajo fue en un principio quizás que veía que algunos que son muy pocos los que tratan los estrabismos quizás lo más común es que el oftalmólogo se dedique a operar cataratas que es una patología muy frecuente que haga cirugías refractivas para que el paciente deje de utilizar lentes pero veía que cuando llegaba un niño o cuando llegaba un paciente estrabico o un paciente con desviación ocular no había como tanto afinidad para poder determinar o diagnosticar o poder evaluar de una manera adecuada y eso siempre como que me llamó la atención El término popular del niño estrabico ¿cómo se conoce en la población? El visco el niño que el niño que viene y las personas le dicen el niño que el visco que tiene que mira hacia adentro ¿no? Sí, puede ser hacia adentro Puede ser un ojo o puede ser ambos o puede ser hacia afuera también o también puede ser hacia arriba lo que pasa es que los estrabismos se clasifican una de las clasificaciones que utilizamos es para hacia dónde va el ojo desviado O sea que no están paralelos Exactamente Que no están mirando de manera uniforme Exacto Vamos a continuar en un momentito y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de nuevo con esta interesante conversación Conversando con la doctora Gisela Ogando estábamos hablando de la super especialidad que ella hace sobre estrabismo y ella nos estaba explicando de que hay muchos tipos de deformidades donde los ojos en vez de mirar fijo paralelo hacia un mismo punto pues pueden estar mirando hacia abajo hacia adentro hacia arriba En sentido general ¿qué es lo más común? ¿y cómo se puede corregir? Si tiene que ser eso cirugía la solución si se pueden utilizar espejuelos ¿qué nos dice? Lo más común son las desviaciones horizontales ya sea la endotropia que es la que se caracteriza porque el ojo desviado va hacia la nariz o la isotropia que es la que se caracteriza porque el ojo desviado va hacia el otro lado o hacia afuera como yo te voy a decir o los dos Pueden ser los dos en el caso de las endotropias que son más comunes principalmente las endotropias congénitas o las que se manifiestan en los primeros meses de vida donde probablemente los dos ojos converjan hacia la nariz y exista quizá uno que desvía un poquito menos y trate de ver hacia adelante O sea que es la más común los dos ojos mirando hacia la nariz Exactamente en el caso de las endotropias pero se ha visto que hay un aumento ahora en países como en Asia se ve que hay un aumento más de las exotropias principalmente la intermitente O sea un ojo mirando para afuera Exactamente y en algunas ocasiones principalmente las exotropias o las desviaciones hacia afuera tienden a manifestarse en algunas en algunos momentos o sea de manera intermitente que quizás algunos padres han visto que cuando el niño está cansado está enfermo o está mirando la televisión que está lejos o en alguna otra cosa que está lejos ve que hay un ojo que está mirando eso y hay otro que se desvía hacia afuera pero cuando la madre llama al niño el niño tiene la capacidad de poder enderezar los ojitos Porque es importante señalar que el ojo tiene seis músculos Sí son seis músculos estrooculares Todavía está buena mi anatomía ocular O sea que dentro de esa estructura pequeña que la doctora ha describido hace un rato hay seis musculitos que se encargan de moverlo para arriba para abajo para la derecha para la izquierda y que son los responsables de esas anormalidades que estamos describiendo Exactamente Principalmente porque quizás esos músculos que deberían de estar insertados en una manera anatómica específica en los ojitos quizás no lo están o están más cerca o están más lejos y por eso entonces se producen las refiaciones oculares ¿Hay alguna tendencia genética o hereditaria o por algún alguna algunas algo que haya sucedido durante el embarazo que pueda estar asociado a esos fenómenos? Todas las anteriores Sí se entiende que aquellos hijos de padres que tengan estrabismo tienen una mayor propensión a tener estrabismo Existen también algunos síndromes que producen desviaciones que tienden a presentarse en toda una familia principalmente las restrictivas donde quizás ese músculo capaz de movilizar no se forma de manera adecuada o es demasiado rígido para producir los movimientos oculares También existen alteraciones durante el embarazo que pueden predisponer a la aparición de esos tipos de estrabismo principalmente los síndromes como el síndrome de Duen o el síndrome de Moebius que está relacionado en un principio en los 80 con la talidomina que hizo mucho daño se vieron muchos pacientes la talidomida es un medicamento que se le daba a las mujeres embarazadas que estuvieran sufriendo de hiperhémesis gravídica o los vómitos repetidos durante el embarazo pero que lamentablemente en ese momento no se había hecho estudios para determinar si producía algún tipo de daño en el feto y aparte de las deformidades anatómicas en los miembros ya sea en los brazos y en las piernas también se vio que estaba asociado a la aparición de desviaciones oculares como el síndrome de Duenn o el síndrome de Brown o también el síndrome de Moebius entonces si una madre o un padre o un familiar comienza a detectar que no hay esa alineación de los ojos debería ir al oftalmólogo general debería ir directamente a un oftalmólogo u oftalmóloga experta en estrabismo cuál debe ser el proceder de la persona un oftalmólogo general puede hacer la evaluación inicial pero regularmente los oftalmólogos generales lo que hace es que nos lo refieren a nosotros ya sea los oftalmólogos pediatras o los estrabólogos porque somos los que regularmente tratamos ese tipo de desviación el manejo exactamente entonces usted me preguntó en un principio que cuál era el manejo principal bueno regularmente lo hacemos con lentes con cirugía o con las dos cosas dependiendo del tipo de estrabismo que esté presentando ese paciente o el niño también es muy importante saber que aquellos pacientes que no se están tratando de manera adecuada sus enfermedades crónicas ya sea hipertensión arterial o diabetes mellitus tienden a presentar parálisis oculares y eso va a determinar entonces la aparición de un estrabismo o una desviación ocular importante ese detalle o sea es posible que una persona que nace sin ningún tipo de inconveniente durante la adultez o durante la adolescencia pueda desarrollar algún tipo de trastorno en ese sentido si también los traumas principalmente los accidentes de tránsito que tienen involucro del cráneo dependiendo del tipo de fractura que se realice o también dependiendo de la severidad del trauma cráneo cefálico pudieran presentarse parálisis o desplazamientos de los huesos de la órbita que es el lugar donde están ubicados los globos oculares o los ojos pudieran presentarse también desviaciones oculares en el caso de que se decida que hay que hacer la operación ¿cuál sería la mejor edad para operar a esos niños? dependiendo del tipo de estrabismo ¿qué pasa? las infecciones oculares tienden a producir poco desarrollo visual en los ojos principalmente las que son hacia adentro o las endotropias como hay un ojo que regularmente es el que se mantiene la mayor parte del tiempo mirando hacia el objetivo el otro se mantiene en la nariz el cerebro va a recibir dos imágenes una que es la que está mirando lo que él quiere mirar por ejemplo esta copa y otro que está mirando en la nariz el cerebro dice bueno como me están mandando dos imágenes diferentes déjame yo desechar la que no me sirve que es la imagen de la nariz o la imagen borrosa y eso hace entonces que ese ojo no desarrolle visión por lo que se produce una ambliopía u ojo vago por eso las endotropias o las infecciones oculares hacia adentro tienden a producir más ambliopía su ojo vago y es importante que esos niños desde que se vea que un niño está desviando se lleve al oftalmólogo o al oftalmólogo pediatra para que se le pueda dar tratamiento y poder en el primer año año y medio de vida darle tratamiento adecuado ya quizás las desviaciones que son hacia afuera no producen tantos ojos vagos o ambliopías o falta de desarrollo visual pero si producen otro tipo de distorsiones en la sensorialidad en la manera como podemos percibir las cosas y principalmente esto lo llamo para que el paciente entienda aquellas películas que podemos ver en tercera dimensión que nos ponemos los lentes y vemos que de la pantalla nos salen objetos o nos salen parte de la película el paciente que quizás tiene estrabismo y que no ha podido desarrollar bien su visión quizás no puede percibir esos objetos que salen de la pantalla utilizando los lentes dentro de la consulta que usted tiene que obviamente incorpora a los niños si fuéramos a segregar por ejemplo niños adolescentes adultos personas mayores cuáles serían los problemas que ustedes ven con más frecuencia por ejemplo entre los niños entre los adolescentes entre las personas mayores más o menos así rapidito qué es lo que más ven ustedes bueno estamos en un tiempo post pandemia donde los nenes y los adolescentes han tenido que encerrarse en cuatro paredes para principalmente protegerse del virus y también para poder tomar clases eso ha determinado que la clase sea a través de dispositivos electrónicos cercanos el aumento o la iniciación a temprana edad de los dispositivos electrónicos cercanos o el tiempo prolongado de los mismos hemos identificado que se han presentado defectos refractivos hay un auge de miopía por eso la miopía que es el tipo de defecto refractivo que se caracteriza porque el paciente ve mejor de cerca que de lejos es aún mayor en los pacientes asiáticos o en los habitantes de Asia porque desde un principio han tenido la tecnología al alcance de sus manos y se pasan la mayor parte del tiempo mirando de cerca el dispositivo que mirando de lejos es muy importante eso que usted señala porque uno de los amanzaguapos que uno ve en los restaurantes en el avión en diferentes momentos es precisamente cuando los padres pues le dan una tableta al niño y es importante que nosotros eduquemos a la población que nos escucha que nos ve de que eso puede traer consecuencias o sea ¿cuál debería entonces ser la recomendación? que lo puedan utilizar pero por un tiempo limitado porque ya usted está explicando que trae consecuencias ya con evidencia demostrada la academia americana de pediatría determina que los dispositivos electrónicos cercanos se le deben dar a los niños a partir de los 3 años de edad de los 3 años de los 3 años y que va a depender de la edad que tenga el niño el tiempo de uso ¿qué pasa? que quizás ahora es más fácil usar los dispositivos electrónicos cercanos no solamente para entretenimiento sino también para hacer las clases porque es lo que se utiliza para poder hacer las investigaciones en mis tiempos eran con los libros si no había libros no había forma de investigar pero gracias a que tenemos el internet los nenes pueden ahora acceder a través de la información a través de los dispositivos y pueden hacer sus tareas de manera general yo le digo a los padres que por lo menos el uso de entretenimiento de los dispositivos electrónicos cercanos hay que restringírselo un poco principalmente de lunes a viernes teniendo en cuenta la edad que tiene el niño por favor los nenes de 3 años de edad no deberían de exceder la hora diaria de uso yo sé que es más fácil tener el nene o hay que entretenerlo de alguna manera para que se esté tranquilo pero pudiéramos buscar otras alternativas de entretención para evitar entonces el uso de dispositivos electrónicos cercanos ¿por qué? porque el cerebro entiende que cuando el niño se pasa mucho tiempo mirando de cerca es la única visión que tiene que desarrollar su visión cercana manda impulsos nerviosos a los ojos para poder crecer al crecer entonces el ojo puede ver mejor de cerca que de lejos produciendo entonces una miopía por eso es que los dispositivos electrónicos cercanos deben de tener un tiempo específico de uso y que antes de los 3 años de edad no debería de dársele a un niño en los demás grupos poblacionales por ejemplo los adolescentes los adultos el uso del celular el celular de noche o sea las medidas generales es que hay que tener en cuenta que el uso de dispositivos electrónicos cercanos de igual forma el estar concentrado leyendo ya sea la computadora la tablet o el celular implica que reducimos el parpadeo se supone que debemos parpadear en un minuto unas determinadas veces al momento de estar concentrados reducimos la cantidad de parpadeo porque estamos viendo algo que nos interesa y queremos terminar quizás el trabajo y en el caso de los niños están pasando un mundo de un programa un videojuego que es interesante y que hay que terminarlo entonces hay una regla que habla la academia americana de oftalmología que es la que debemos de seguir todos los usuarios de dispositivos de pantallas que es la regla 20-20-20 en esa regla lo que dice es que cada 20 minutos debemos de mirar a 20 pies o al lugar más alejado de donde nos encontramos durante 20 segundos eso nos ayuda a que en ese momento descansamos podemos ver a otro lugar no de cerca no una distancia intermedia y también podemos parpadear que es lo que necesita nuestros ojos para el recambio de la película lagrimal se está viendo un aumento de los ojos secos y se está viendo en niños también algo que no debería de pasar porque se supone que un niño debe de tener todos sus aditamentos listos para que su ojo esté totalmente lubricado y no tenga ningún tipo de problema aparte de que también hemos visto el aumento de las alergias oculares y eso también predispone a que el ojo pueda presentar resequedad en términos por ejemplo de mitos y realidades en su especialidad que usted pudiera decirnos así rapidito que la gente tiende a decir o hacer o usar que no debes lo primero es que es normal que los niños desvíen los ojos cuando son pequeñitos cuando tienen menos de 6 meses no es lo normal lo que pasa es que los movimientos oculares no están desarrollados se desarrollan a partir del nacimiento y por esa falta de desarrollo quizás hay un ojo que pueda mirar para un lado o para el otro las posiciones en las que pueda mirar un familiar al niño ya sea hacia arriba donde le dicen no, no lo mire así que después se me queda visco el niño o se me mantiene desviado no es así lo que pasa es que el niño huevo roso porque la visión no está desarrollada y sus movimientos oculares tampoco están desarrollados a partir del tercer mes que comienza a verse la coordinación de los movimientos horizontales y a partir del quinto al sexto mes la coordinación de los verticales es el primer mito el segundo mito es que todo puede cuidar curar la conjuntivitis desde el jabón de coava desde el jugo de limón desde el jugo de naranja también la granadina el todo mágico mágico todo puede curar la conjuntivitis y la leche materna de la embarazada de más cercana entonces por favor si usted tiene alguna síntoma principalmente ojos rojos sensación de cuerpo extraño de areneo o amanece con los ojos pegados de secreciones o lagañas lo importante es que vaya al médico al oftalmólogo que es el que le va a indicar la gotita que usted necesita en términos de promoción de la salud y prevención usted recomienda que nosotros asistamos al oftalmólogo anualmente si un adulto ahora los niños deberían de comenzar su evaluación al primer mes al sexto mes y al año de vida y luego de esas tres evaluaciones el oftalmólogo pediatra o el oftalmólogo general determinará las veces en que va a evaluar ese niño usualmente cuando tomamos fotografías y hay flash se nota que aparece un reflejo rojo en ambos ojos pero en algunos pacientes ese reflejo rojo se pierde y uno ve en la fotografía el rojo de un lado y el blanco del otro que pudiera ser ese blanco en la pupila de ese niño a tempranedad puede ser muchas cosas pero lo que más tememos es que pudiera ser un tumor ocular que sucede en los primeros años de vida o es el más frecuente en niños que es el retinoblastoma por eso es importante tener en cuenta que la leucocoria que es la parte de la niña del ojo para que el televidente me entienda cuando se ve blanco hay que descartar que no tenga un retinoblastoma importante y como lo confirman ustedes lo confirmamos principalmente con la dilatación del fondo de ojo para poder ver si existe o no alguna tumoración en la parte posterior y también lo confirmamos con estudios de imágenes ya sea una ecografía y también una resonancia magnética porque tenemos que saber si existe ese retinoblastoma si se ha quedado circunscrito o solamente en el ojo y no atravesado porque también tiende a ser muy metastásico puede afectar a las estructuras aledañas con la doctora Gisela Ogando vamos a tener que hacer otro programa porque se quedan muchas inquietudes y muchas preguntas en términos de su práctica profesional donde usted se desenvuelve tengo entendido que no solamente está aquí en Santo Domingo sino rapidito aquí en Santo Domingo estoy en dos lugares en la clínica Tamares Espinal y en la unidad oftalmológica doctora Yudit Puerto Real y también viajo cada 15 días los viernes a oftalmos en San Pedro de Macorís y a Pedia Clinic en Igüey muy bien muy complacido yo creo que ha sido muy ilustrativo este encuentro con la doctora Gisela Ogando Blanco y agradecemos su presencia le reiteramos nuestro agradecimiento y le convocamos a ustedes amigos televidentes a que nos sintonicen la próxima semana gracias este programa llegó a ustedes gracias a gracias 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 por ver el video.